¡Posadas! ¡Estamos haciendo conexión! ¡Viernes! Fíjense, ahí sí Sotelo Agarró el brazo así, a quien lo empujó, no se alcanzó a meterlo ¿Qué fue la palabra? ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Una, dos, tres! ¡Hola, bebé! ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez... Es que está muy larga, pero... ¿Y el viernes dónde está? ¡Bebé, yo no soy tan malo! ¡El próximo viernes! ¡El próximo viernes, ya! ¡El próximo viernes! ¡No están cantando los demás! ¡No están cantando los demás! ¡No están cantando los demás! ¡Ya! ¡Oye, espérame! ¡Si los cuatro aquellos me cantan otro viernes y se la saben todo, es que no se la sabe Brandon! ¡Ahí va! ¡Una, dos y tres! ¡Viernes! ¡Gracias a Dios es viernes! ¡Gracias a Dios mañana y otro fin de semana para disfrutar! ¡Viernes! ¡Gracias a Dios es viernes! ¡Punto para mixtos dos! Espérame, sí ¡Son tramposadas! ¡Cántamela! ¡El próximo viernes! ¡Todo, a ver! ¡A ver!